Estos son algunos de los efectos de alcoholismo a largo plazo Atención No, 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 mejor una chela fría, sí, una chela fría, helada, muerta, sí, muerta, muerta, muerta No, chela no, es mala, nadie se va a dar cuenta, una yo y una tú No está bien, no está bien, o mejor aún, si traes paro, no, un pomo ¿Cómo? Sí, güey, a chupar Al día siguiente, la culpa es del antro, del mesero, del gerente que me invitó su pinche baby mango O del DJ que puso cumbias, vean los resultados ¡Un clamato, por favor! ¡Me está llevando la chingada! ¡Cuánto crudísimo! ¡Ay, su madre! ¡Ciérrale, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Nunca se ha andado crudo, qué! ¿Cuál crudo? ¡Andas pedo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Este cabrón anda hasta su madre! ¿Y si le damos un vaso con agua? ¿Agua? No porque me oxido, denme un piso, cabrónita ¡No seas mamón! Así se puso el chilaquil la vez pasada Pero cantaba Porque sé que de morirme de una crudad Sabes bien que es culpa tuya por no poder... Countdown 10 segundos Welcome on board Enjoy your trip 3, 2, 1 Más bar Quiero más noches como esta Salve Tu Ver Un T